Pobre hombre, dicen aquí, cuando me de borracha Cuando me de toman de las cantinas, sin saber por qué Sin saber que voy a tomar de prevención ahora Sin saber que las cervezas están calientes, me acuerdan, me acuerdan, me acuerdan, me acuerdan, se acaba la comida Todavía se comienza la comida Pobre muchacha, ese ratito, pobre chica, esa plata no ha podido Pañal base, siéntelo así, no es tan gracia Ese hombre Que me está ahí Con su botella y su sentido Ese hombre Que me está ahí Con su cerveza y su sentido Está tomando enamorado Y cada vaso brinde tu nombre Está tomando ilusionado Y cada vaso chumpe tum tum Chumpe lindo, borrachito, adiós Si tú supieras La vida que estoy pasando Sin ver La vida que esto lleva Pues te llenaría tu consola Lloraría y lloraría Si me te lleno Se quiebra el plazo ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Ese hombre Algo de hombre Y yo de tu sueño Sueño por ti ¡Vale! ¿Cómo dice? Ese hombre Mucho te quiere Y yo de tu sueño Sueño por ti Quieres saberlo Yo me lo olvido ¡Qué goza! Y las gatitas Andan con malo ¡Vale! 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 Quieres saberlo Yo me lo olvido ¡Qué se va a ver! ¡Qué se va a ver! ¡Ese soy yo! ¡No era así! ¡Esaía! ¡Está ahí! Yo te era antes Pero ya me retiré Tienes que botarme un paro así ¡Ese parante! Tienes que me retiré Si quieres ganar Mejor no te digo nada Nadie es fácil ¿Qué es salir El señor Henry? Ella sí me le pido fácil Vaya sí Ella también Móvete, pollo, móvete Ella sí comía el pollo ¡Azú! ¡Salud! Te lo reconoce ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!